Muchas gracias Beatriz y muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de este programa que esperamos traiga algún tipo de ilustración sobre una hora difícil que está pasando Colombia. Porque lo que está pasando en Colombia no solamente afecta a Colombia sino que trataré de demostrarles afecta a la región entera. Colombia desde la época de la colonia era declarada la joya de la corona por múltiples entre ellos su ubicación geopolítica en Sudamérica y hasta parte de Centroamérica y el Caribe. Desde la época de Bolívar y Santander ha transitado un camino dual, lo decían en los libros de historia, Bolívar nos dio las armas, Santander nos dio las leyes. Concentremos la discusión hoy en la herencia de Santander, leyes, justicia, cortes, veredictos, fallos, dictámenes. Yo no soy jurista, soy un simple ciudadano, llevo 42 años viviendo en Estados Unidos pero mi corazón nunca se ha apartado de Colombia y vivo muy pendiente del devenir de nuestro país. Entendemos que la palabra justicia es un concepto abstracto que para explicarlo en términos que la gente como yo lo entienda, utilizan el de una mujer con una venda en los ojos y una balanza en sus manos para que la gente entienda que la justicia es ciega. Con ello tratan de decir que no tiene predilecciones, solamente conceptos y que se apegan a la aplicación de la ley. Lo que no explican es que quienes la aplican son humanos y como tales tienen emociones, subjetivismos, egos, amores, rencores. El arte de difícil facilidad no lo practican mucho porque cualquier ley, concepto, legal o casos puede ser interpretada de muchas maneras. Esto hace que los abogados, jueces y magistrados se metan en unos laberintos utilizando un lenguaje que a duras penas ellos mismos entienden para darle el spin, como llaman los expertos en comunicaciones, a cualquier artículo, fallo, ley o dictámino. Es bien sabido que en las facultades de Derecho, en los famosos debates, ponen a prueba el intelecto de los estudiantes exigiendo que en 15 minutos haga una explicación apoyando un veredicto o ley o un fallo para inmediatamente después, en los otros siguientes 15 minutos, atacar el mismo veredicto, ley o fallo. Los argumentos lo pueden todos. Esto se explica también en la política. Un político puede desmenuzar un argumento en uno u otro sentido de acuerdo a la audiencia, las circunstancias, los objetivos o las estrategias. El caso de Uribe es uno en que hay que considerar dos variables, la ley y la política. Quedas puesto que fallar en Derecho no es tan blanco o negro como parece, como espero haberlo dicho anteriormente, y todo depende quién escribe el fallo, qué tanta tinta le gaste y qué tan bien explique su posición. Sería ideal que todos tuviéramos el respeto por la Corte Suprema de Justicia que su investidura y su concepción jurídica demandan. Es el organismo más sagrado de una democracia. Para ello es indispensable que esté formada por gentes de la más pura y transparente e intachable conducta y reputación. Pero es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia, desgraciadamente, viene en épocas recientes y tal vez aún hoy en día en un historial de corrupción rampante. Hay un expresidente de la Corte preso, hay otro fugitivo. El famoso o infamoso caso del cartel de la toga es el caso más visible actualmente. El invertir 1.550 páginas para explicar un fallo de un tema relativamente sencillo como fue el de si sobornaron a testigos o no, deja un tufillo medio de rebusque con palabras lo que no fue capaz de concluirse con hechos. Nuevamente faltó aquello de la difícil facilidad. El presidente Uribe comenzó este último calvario demandando a Iván Cepeda ante las Cortes porque se había ido de prisión en prisión a presionar testigos buscando declarar en contra de Uribe y su grupo. La primera gran contradicción. La Corte desestimó esta demanda y al contrario contrademandó a Uribe. Y como si fuera poco, la misma Corte ordenó a la libertad de Santrich a sabiendas, como se dijo anteriormente por Carlos Alberto, que podría volarse, cosa que obviamente hizo. Y en cambio ordenó la detención de Uribe a sabiendas que de todo haría Uribe menos volarse del país. Y si de poder entorpecer las investigaciones lo mismo lo hace desde su casa porque de todas maneras por la pandemia no es que salga mucho de recorrerías y que si lo hace, lo hace, lo puede hacer libre también. No, lo que querían era restregar en el hocico del presidente y de las gentes el carácter plenipotenciario de sus decisiones así nos gustasen. Era un acto de soberbia y de arrogancia para que todo el mundo lo supiera. Este es el caso actual. En total, la gente quiere acatar el concepto de la palabra justicia, pero no tiene ni confianza ni respeto por las gentes que lo están administrando. Pero lo que pasa es que lo preocupante es que la cosa no pasa ahí, no para ahí. Ayer precisamente hubo una especie de tsunami en Medellín, mi ciudad natal, la capital de la innovación de Colombia, al escuchar que la Junta Directiva en Pleno de las Empresas Públicas de Medellín, con la sigla EPM, había renunciado al alcalde porque éste venía tomando decisiones de importancia que deberían haberse pasado por junta. Esto, en Antioquia, el estado donde Medellín es la capital, es inaudito. Si hay algo que caracteriza a Medellín en las últimas décadas es la concentración entre el sector público, el sector privado, la academia y las ONGs. Todos los alcaldes de los últimos tiempos vienen trabajando con esa regla tácita de concentración. Para añadir, la Comisión Nacional Electoral, como conocida por la CNE, llamó a indagatoria repentinamente al gerente de la campaña del presidente Duque por posibles irregularidades en la recepción de dineros ilegales de extranjeros. Si hubo una campaña clara y transparente en Colombia, esta es la mejor, sin duda alguna para todo el mundo. Y para rematar, el alcalde de Medellín, miembro del comité de la campaña del señor Petro a la presidencia, pidió la renuncia del gerente que él mismo nombró hace seis meses al frente de Ruta N, la otra entidad emblemática de los santoqueños porque el gerente se negó a emplear personas que el alcalde le envió de corte político y no pasando por el tamiz de la meritocracia, la norma reinante. En esta entidad la gobernanza es similar a la de EPM y por ende goza de un nombre y credenciales internacionales impresionantes. Por algo fue el recipiente de la oficina de la Cuarta Revolución Industrial del World Economic Forum. Para terminar, si es casualidad o no, la sucesión de estos eventos ha despertado en la ciudadanía no solo indignación sino temor y rabia. Ven el ejemplo de PDVSA en Venezuela y es imposible no unirlo mentalmente a lo que está pasando con EPM. Dentro de todas estas teorías de conspiración no es fácil desprenderse de lo que con insistencia se enumera cual es la de un manual de operación cubano-venezolano comúnmente llamado castrochavismo en plena acción desestabilizadora para lo cual cuentan con el producto monetario de más de 220.000 hectáreas de coca que quedaron como parte de la firma del mal llamado proceso de paz. coca que en gran parte sale por Venezuela y es manejada por el famoso cartel de los soles, los militares venezolanos. Ese dinero entra a Colombia y está financiando en gran parte muchas de las actividades subversivas del país. Se vienen días saciagos en Colombia si no se logra reversar esta tendencia con visos maquiavélicos en preso proceso de desarrollo. Lo que se trata de hacer en este momento es un llamado a la cordura, pero a la firmeza y a la defensa de unos valores que en Colombia han sido tradicionales y una democracia que ha resistido muchísimos embates. Y lo que estoy tratando de demostrar es que el caso del presidente Uribe no es aislado, hace parte de una conjura en los cuales el tema de EPM de Ruta N de la CNE hacen parte también. Muchas gracias.